Matemática. Álgebra. Ecuación con dos incógnitas. Tenemos un número de dos cifras. xy, donde x representa las decenas, e y las unidades. Esto se puede reescribir como 10x más y. Por ejemplo, el número 23 se puede reescribir como 10 por 2, que corresponde a las decenas, más 3, que corresponde a las unidades. Entonces, sabemos que la suma de las cifras es 12, es decir, x más y igual 12. Además, sabemos que al restarle 18, quedan las cifras invertidas, es decir, xy menos 18 es igual a yx. Reescribiendo la segunda ecuación, tenemos 10x más y menos 18 igual 10y más x. Tomemos estas dos ecuaciones y desarrollemos la segunda. Le quitamos los paréntesis, le restamos x e y a ambos lados, simplificamos por 9 y obtenemos x menos 2 igual y, lo que corresponde a la segunda ecuación, por lo que ocuparemos esta por simplicidad. Ahora, si despejamos y en la primera ecuación, tenemos que y igual 12 menos x. Reemplazando esto en la segunda, tenemos que x menos 2 igual 12 menos x. Si a esto le sumamos x y le sumamos 2 a ambos lados, obtenemos que 2x igual 14, simplificando por 2, x igual 7. Reemplazamos esto en la primera ecuación, con lo que obtenemos que y igual a 5. Por lo tanto, x y es igual a 75. Comprobémoslo. x más y es igual a 12. En este caso, 7 más 5 es igual a 12. Así que está bien. Además, x y menos 18 es igual a yx. 75 menos 18 es igual a 57, lo que también está correcto. Por lo tanto, 75 es el número buscado.